¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Ori and the Blind Forest y en esta ocasión, bueno, cruzamos el árbol Jinso, nos encontramos unos cuantos puzzles ahí dentro y nada, al salir veremos que la cosa ha cambiado bastante nada, no mucho más que deciros la verdad, simplemente que espero que os guste y que lo disfrutéis y por cierto, como digo siempre, abajo en la descripción os dejaré mi canalcito de Twitch por si queréis pasaros, me pilláis en directo y nada, podemos tener unas charlitas interesantes y pasarnos jueguecitos juntos nada más que deciros gente, espero que os guste y ahí os dejo con el episodio 4 de Ori and the Blind Forest aquí lo dejamos en el arbolito este, que tiene pinta de ser guapamente jodido, ¿sabes? a ver, vamos para acá y me imagino que te metes por aquí y sales por aquí, efectivamente me hacía una idea yo, hombre y aquel como me lo cargo vale, a este sí, pero a aquel no llego a ver ah, es verdad que tengo salto doble que se me olvida a ver, vamos a subirnos aquí ¡ay! cuidado, cuidado que me desparramos ahí está, vale saltamos aquí vale, esto no era muy difícil la verdad vale, eso no hace nada ¡hombre! y nada más te ponen aquí el secretillo este que parece que va a haber cosas y no hay nada vamos, no me jodas ¡pom! vale, vámonos y aparecemos aquí arriba ¿esa bola le hago algo? no no tiene mucha pinta, no a ver cuidado, 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 cuidado ¡hostias! esto es enrevesadillo, eh ¡ay, ay, ay! no, 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 no espérate vale ¡hostias! cuidado, eh cuidado, 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 cuidado vale aquí con cuidadín ahí hay que calcular los saltos ¡oh! ¡oh! y otro punto de habilidad ¡perfecto! ¡sí señor! vamos a saltar aquí y placa ¡venga, vámonos! a ver, cuidado aquí que eso me huele muy raro, la verdad ¿what? ah, que te tienes que meter por cojones ¡ah! espera, 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 espera a ver, vamos a pensar vamos a pensar esto me llevará a este que me he dejado aquí abajo imagino ah, pues no ¿what? a ver, un segundo quiero mirar una cosa aquí abajo un momento ¿y allí cómo voy? ¿allí cómo voy, tío? ¡ja! poca broma ¿cómo iré por allí yo? ¿cómo se irá allí, macho? buena pregunta ¿habrá algo? ¿no habrá nada? no lo sé sinceramente a ver nada, eso no hace nada bueno, pues nada vámonos coño ¿en serio? ¿me estás vacilando o qué? ¿y aquí hay algo? ¡eh! ¡jeje! soy secreto, man todo lo consigo ahí va, cuidado vámonos aquí no hay nada, ¿no? vale caemos aquí ahora damos un saltito así cuidado con la tarantela esta ahí está tiesa y ahora la pregunta es ¿derecha o izquierda? vamos a meternos por aquí a ver ¡hala! hostia, es que paranoia, ¿no? vamos a pillar esto que me dé un par de vidas ahí, ahí, ahí donde yo quería ir que para lo que hay pues oye tampoco te creas que era tan imprescindible venir aquí por lo que estoy viendo vaya a ver no, no, no es que no no te creas que hay nada creo que la acabo de liar he vuelto a sí, he vuelto a zona antigua pero venga vámonos joder siempre me pilla ahí la movida esa ahí vale vamos por aquí otra vez venga, da otro saltito ahí estamos y ahora quiero mirar otra cosa a ver si por aquí hubiese algún muro oculto no vámonos esto es lioso, ¿eh? hay un montón de caminos bueno, vámonos por aquí a ver ¡ay, no! oh, cuidado, cuidado impresionante ¡hala! claro, ahora ahora mi pregunta es ¿me habré dejado algo? ¿algún muro secreto? ¿alguna historia? es que la verdad es que me da igual vámonos ¿y estoy? ¿dónde estoy? ¿no me veo? ah, vale estoy ahí tenemos zona por abajo joder esto es que está petado mira, voy a guardar aquí y de paso compramos un par de habilidades o una porque ya me pide dos puntos míralo esto esto yo creo que va a ser útil esto va a ser bastante útil lo del deslizamiento aéreo las recompensas de energía bueno aumenta la fuerza y el radio de la ráfaga de luz pues ya más de espíritu no sé qué tal joder esta tiene que estar muy bien la del sexto sentido para ver los muros invisibles esta no ¿cuál era? esta que das tres saltos en el aire voy a pillar ehm esta el deslizamiento aéreo yo creo que va a ser importante para luego aquí y ahora la pregunta es ¿esto lo puedo destrozar? no esa no era la pregunta la pregunta es bueno si es que solamente me puedo meter por un sitio realmente por aquí por aquí ¿y ese bicho qué sentido tiene que esté ahí? eh... what a ver y si yo cojo esto y lo lanzo para acá creo que sé lo que va a pasar efectivamente oh buenísimo y ahora dispara otra se mete por allí y sale en la de arriba supongo a ver ah no sale en esta sale en esta mmm me acabo de quedar un poco pillado la verdad a ver un segundo si yo me meto aquí aparezco ¿dónde? ahí vale eh... a ver aquí hay algo antes de nada a ver si hay algún no no hay nada vale pues esto habrá que tirarlo también nada vale y entonces hay que traer esto para acá cuidado 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 que me va a dar que me va a dar será cabrón venga vamos a meterlo aquí aparece aquí abajo lo acercamos así un poquito y ya estaría hecho me imagino ahora cae va para allá pim pam toma la caíto vale y si ahora le dejo que se meta en esa ¿por dónde sale? a ver vamos a observar vamos a observar a ver dónde cae ah vale cae allí en el otro lado vale 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 pues nos podemos ir rompemos esto nos cargamos el cristalico este espérate espérate a ver si hay algo aquí no no tiene pinta no pues nada vale y estoy ahí partida guardada y se ha cerrado la puerta ¿por qué? oh cuidado cuidado ay ¿dónde está? toma petardazo cabrón venga otro ¿dónde estás? ahí ahí está sí señor ¿muerto? muerto ala que te den por el culo pilipollas y no parece que haya nada más aquí ¿verdad? vámonos y estamos aquí en la parte de abajo tenemos zona para abajo vale hostia cuidado eh ala ahí hay dos llaves a ver vale me imaginaba que iba a caer por ahí ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ah estoy aquí es que necesito las llaves no me queda más remedio vamos a pillar esto esto lo cogemos así y esto así ah uy un pequeño fallito pero bueno ha quedado más o menos bien vámonos ahora salimos aquí tenemos que subir cuidado cogemos esta movida a ver tenemos que bajar aquí me imagino porque es que no hay otro lado y caemos aquí entonces se rompe el suelo aquí no hay nada no se rompe el suelo este que me ha pillado un poco por sorpresa la verdad cogemos esto caemos aquí y ya estaría ¿no? efectivamente un fenómeno ala ábrete me encanta este juego me encanta este juego es que me encanta o sea impresionante lo que estoy disfrutando este puto juego macho a ver a ver a ver otra habilidad que será escucho llantos de consternación en lo profundo de este árbol ancestral rem era ágil se deslizaba por el aire escucha su voz y te compartirá su sabiduría ¿comor? ¿esto es algo o no? saber la luz venga a ver ¿qué tienes para mí? ahí está aprendiste a usar golpe para usar esta habilidad mantén pulsado y cerca de faros o proyectiles enemigos o proyectiles enemigos luego apunta a la dirección en la que quieres saltar los proyectiles se dirigirán en la dirección opuesta vale a ver si lo he pillado venga anda que guapo ¿no? la habilidad esta a ver y si yo salto por ejemplo así vale está bien está bien joder saltamos para arriba y ahora hacemos así joder que de lujo ¿no? ay cuidado cuidado anda te puedes impulsar con los propios enemigos eso está muy pero que muy bien y aquí me imagino que también joder que guapo ¿no? o sea si yo hago así efectivamente lo tiro para abajo joder como mola esto ¿no? y ahora hago así uy ay a ver espérate que aquí tenemos dos vale creo que sé lo que hay que hacer au pero mejor y ahora sale por ahí y revienta eso joder que bien y ahora tengo que esperar no tengo que hacerlo rápido tengo que tirarla así y así joder como mola esto cuidado con este ahí está a ver vámonos a subir por aquí no creo que me esté dejando nada o igual sí no sé quién sabe vale vámonos para acá saltamos esto lo pillamos vámonos ah y aquí ahora haces así ups 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 cuidado cuidado vale ahora igual misma misma mecánica y ahí muy bien ah no lo he hecho bien cuidado cuidado a ver hay que esperar a que dispare este pavo muy mal eso nos ha dado bien eso nos ha dado muy mal ahí no ahí tampoco hay que romper ese tronco vale que esto tiene caída hay que tener en cuenta que tiene caída con lo cual ah bueno me saldrá alguna vez ahí muy bien vámonos nos metemos aquí no quería hacer eso pero bueno ah ah no me jodas pues nada habrá que subir otra vez vámonos para abajo vale muerto si no si pillamos esto que es otra célula de energía de estas tenemos seis nada menos así que nada oye y ahora este bicho ah bueno puedo subir por aquí o sea que ahora hago así me impulso para acá y ahora con esta subimos a sina muy bien au espera espera vamos a hacer aquí un save por si acaso que no está de más ahí y ahora que hago joder no llega ahí o que no no llega oh menos mal que lo he guardado esto por ahí no la he cogido me cago en estaba concentradísimo eh ahora cojones me ha costado eh tampoco era tan complicado coño ábrete sésamo ahí está pillamos esto pillamos esto vámonos vale estamos aquí que es eso no me fastidies no me digas que me tengo que cargar a esto sea lo que sea ah vale ya sé lo que le tengo que hacer eh así pero mejor así pero disparando mejor coño ahí ahí eso le ha picado ahí vamos a ver ahí a ver vale vamos a dejar que dispare aquí así muy bien ahí está reventadísimo y ahora tenemos camino derecha y ahí arriba se ha abierto algo yo me pregunto es por la derecha o es por arriba a ver un segundo yo creo que aquí arriba es que va a haber algo un segundo subimos por aquí hostias que debería yo hacer me voy a meter aquí un segundo a ver que hay ah vale en principio aquí solo hay esto menos mal guardar la partida ahí está perfecto teletransportarse pues de momento pues de momento no porque la verdad que de momento voy a seguir avanzando por esta zona luego ya una vez haya explorado todo esto iré a otras zonas con esta nueva habilidad y seguro que puedo conseguir más objetos hola que es esto el corazón del árbol jeans una vez mantuvo a salvo el elemento del agua pero ahora está corrupto fétido y podrido vale a ver debemos ayudarlo curarlo y purificarlo eliminando la corrupción en ambos de sus lados eso ya no me huele tan tan bonito ¿sabes lo que te quiero decir? ¿por aquí que hay? ay 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 espérate espérate vamos para acá un segundo a ver yo creo que hay que recorrerse los dos lados sí o sí sí yo creo que sí a ver vale uno menos ¿qué coño es esto? ¿dónde estoy yo apoyado? no hace nada eso ah ya sé lo que es vale 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 ya sé lo que es son teletransportes de estos para que vayan los disparos de los enemigos y demás vale vale vamos a explorar un poquito la zona esta a ver y esto hay que hacerlo a ver dispárame por favores ¿entra? sí no mal 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 de fatal joder vale lo ponemos así a ver ahora si se da mejor ahí está y ahora subimos por aquí y esto tiene que venir aquí vale vamos a ver vamos a ver ahí está saltamos con esta movida vale y ahora misma misma historia ¿entra? sí sí que entra sí bien ahí no llega ni nada ¡eh! lo que he visto allá arriba hostia ¿cómo cojones ¿cómo coño subo yo ahí? au igual con el disparo llego yo ahí hostia ¿y ahora qué? a ver un segundo otra vez tengo que hacer todo el recorrido para coger esa movida no creo que no 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 señor joder a ver venga dispara anda dispara mire se ha quedado ahí ahí subimos otra vez aquí vale hacemos la misma técnica milenaria ahí subimos aquí pillamos esto y ahora esperamos y hacemos así saltamos aquí ahí no llego macho ni de coña llego ahí tío hostias a ver una cosa que quiero comprobar y si lo hago desde aquí uff será con el tercer salto puede ser y aquí me subo pero ¿y qué? desde aquí no no llego a ningún lado uy que vértigo me ha dado no no llego a ningún lado no sé qué hacer y con lo del disparo no creo que sea lo veo muy retorcido no sé a ver a tomar por culo ala 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 vale para el otro hay que ir para el otro lado vale pues vámonos y hacemos lo otro también venga cuidado con el macaco no me puedo creer lo que acabo de hacer no me puedo creer lo que acabo de hacer venga va vamos a dejarnos caer un segundo y tanto pincho por aquí por los lados no sé cuidado con el macaco ahí está esto lo pillo así ese macaco es tonto porque se autosuicida y aquí lo hago así ahí estamos muy bien vale y aquí qué a ver tú dispárame ahí está pillado otro nivel más de lujo a ver la harán ido este au hola disparas lo rompe claro que sí hombre ah este ha sido más fácil a tomar por culo y ya está liberado el árbol o cómo va la pesca qué tengo que hacer ahora pulsa X para escuchar a Shane ahora podemos restaurar el elemento de agua con este revivado nos quedan dos más y ahora qué pasa se pone bonito el árbol o cómo va la movida oh what que me muero que me muero me morí joder encima que le salvo la vida me mata no 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 logro corre por tu vida restauraste el corazón del árbol Jinso hombre claro como está mandado oh oh corre 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 ahí está sal cagando hostias ah voy a morir no 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 quiero morir ah corre 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 Ori por tus muertos au eso me ha dado eso me ha hecho pupa eh muerto no estoy vivo estoy vivo hijos de puta corre madre mía escapatoria mortífera eh oh me he dejado ahí una una perlita de estas de 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 pollas no estoy muerto ahí me he dejado otra movida de esas pero bueno me da igual la verdad muerto 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 el macaco se acabó la rabia hostia hostia chaval guau guau he sudado y todo logro por muy poco escapaste de las aguas que subían en el árbol jinso que guapo anda mira como llueve hemos devuelto el agua what bueno puto cuervo este ahora vete de aquí a tomar por culo ah no no se va a tomar por culo viene a hacerme pupita en el pescuezo o me va a decir algo o no entiendo no se supone que este bicho era malo si parece que si ala what que cojones macho uff era la luz lo que ella odiaba la luz de nuestra especie pero la bondad de ori volvería a salvar a mi hijo coño mira quien es ah que ahora me salva el a mi anda que bonito macho anda que que paisaje más bonito creí que te había perdido en los odiosos pies de curo pero gumo te salvó y nos rescató de un destino incierto anda pero mira esto con el árbol jinso restaurado las aguas de nivel están limpias ah amigo pero no hay tiempo que perder debemos darnos prisa el elemento de viento está adelante y hace lo profundo de las ruinas desoladas dentro de los bosques nublados se encuentra la llave que abrirá sus puertas vale hay que ir al otro extremo bosque nublado objetivo encuentra el sello gumon escondido dentro del bosque nublado perfecto partida guardada de lujo de lujísimo y nada más gente ya habéis podido ver como ha cambiado todo la verdad que se ha puesto muy bonita la zona por lo menos en la que hemos caído veremos a ver que nos encontramos en en siguientes episodios nada más espero que os haya gustado vuelvo a repetir canal de twitch os lo dejaré por ahí abajo por la descripción y nada lo próximo seguramente que se venga sea un nuevo episodio de subnautica que la verdad que lo he vuelto a jugar y hemos avanzado bastante pero bastante bastante así que nada más ya sabéis que podéis comentar suscribiros si sois nuevos darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo de verdad que sí y nada más cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete chavaletes cuguitas